¡Mondongo! ¡Ay, que sacuda, sacuda! Sí, tengo un banco acá, perdón que voy a sacar el banco, eh. Ya vengo. Televisión Verdad, señores, esto pasa todo en vivo. Esto no es como esos programas que lo graban y después lo arreglan todo. No, acá los errores están a la vista. Acá todos los defectos, ustedes lo están viendo. Empezando por... Ay, Monti, usted es tan perfecto que... Usted no tiene defectos, Monti. Tengo defectos, Lucía. Mirá que vos no me conocés tanto, pero los compañeros que me tienen siempre... Aunque no se noten. No se notan. No se notan, no se notan, eso es verdad. Eso es verdad, pero qué linda. Pero Monti, si tuviera que sincerarse, ¿no? Sí, dígame. ¿Cuál sería su mayor defecto? Mi mayor defecto es ser muy frontal, es decir las cosas de frente. Mi mayor defecto es ser muy honesto. Eso es por el signo, Monti. Y ser muy solidario. Monti se emociona cuando dice eso, Monti. ¿Cómo ser muy solidario? Ser solidario no puede ser un defecto. Sí, pero cuando te pasás, viste, todo en exceso es malo. ¿Y no tener filtro le ha traído muchos problemas en su vida? ¿Qué cosa? No tener filtro. No. Lo que pasa es que él tiene, además de no tener filtro... En los cigarros sí tengo filtro. Tiene excesos en muchas cosas, además de... No, no, no. ¿Por qué, Jota? No, 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 no. No tenemos de las vidas privadas. No, 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 no. Bueno, podríamos decir exceso de bondad, exceso de simpatía. Yo les voy a explicar por qué. Él es muy intenso porque es de Aries. Es un signo de fuego. Entonces la vida de los arianos la vivimos con mucha intensidad. Eso, eso. Y más cuando somos artistas. Claro. Tenemos seis médicos cuidándonos, diciéndonos, bueno, anda hasta ahí, hasta ahí no. ¿Seis médicos? ¿Tienes, Monti? Seis médicos te inyectan. ¿Eh? Mirá, hasta acá, hasta acá. ¿Qué le inyectan? Yo lo sé. No, 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 no. ¿Cómo estuvo el fin de semana, Monti? Impresionante. ¿Fue nostalgioso o no? Sí, sí, sí. Me puse todo el look, African look. Ay, African look. El pantalón blanco, los pantalones, los zapatos de cocodrilo. Ah, guapi. Los pantalones así como de licra, así, eso. ¿Pantalón chupín? No, no, no. No, no, no. Al contrario. Ay, los ojos. Claro, si se puso discos. Sí, sí, todo disco, todo disco. Marta también estaba vestida de gatúbela. No sé si tiene nada que ver, pero... ¿Qué tendría que ver con los pantalones? El disfraje tenía. ¿Ustedes qué hicieron? ¿Salieron? ¿Vos saliste, Lucía? No. No, yo sí, yo sí. La única que salió fue Rodríguez. Bien, Lucía. Joder, joder. Salvó la plata. Perdón, la única no. Hay dos que salieron. Sí, Cata también. Uh, nunca preguntamos por aquel lado. Sí. Sigan, sigan. Se llamó silencio. No, y qué en serio se me pasa. Y la habían echado de la casa, los hijos. Se llamó a silencio. El que cayó Torga. Después preguntaremos. Después preguntaremos. Señores, vamos a saludar a los actores que es el día del actor y de la actriz. ¡Feliz día! ¡Feliz María Nieta! ¡Feliz día, Montes! ¡Qué lindo! ¡Feliz día, Luc! ¡Felicidades, Luc! María Nieta, Luc. Estamos rodeados de actores, ¿eh? No, por favor. La verdad que sí. Rodeados de actores. Bueno, ustedes saben que yo fui actor de la industria porno. Claro. Sí, cómo olvidarlo, ¿no? Sí, por supuesto. Y gané, en un papel que hice de delivery, gané un premio muy importante. ¿Saben cuál? ¿Cuál? ¿Cómo cuál? Hice de delivery. Saqué el mejor actor de reparto. Muy bueno. He ganado la conchilla de oro varias veces también. La conchilla de oro está cerró largo en el UPM. Juicio ahí. Bueno, señores, ¿cómo están con los debates? Nadie quiere debatir, nadie no. No, nadie no. Orsi no quiere debatir. Claro, Orsi no quiere debatir. ¿Viste que le dicen? Bueno, veremos. No, capaz que después del balotaje y ahí hay que ver si vemos o no vemos o no vemos y vamos a ver. Dice que cuando quede un solo candidato del otro lado, ahí debate. Claro, cuando quede un solo, cuando viene el balotaje. Cuando quede cante y quede uno, exacto. Pero entonces ahora Delgado le sacó la otra. Dice, bueno, vamos a debatir los equipos económicos. Sí, porque lo que pasa es que como hay ahí un ring ranga interno en el frente. Claro, no tiene. Por el tema de Odone. Por el tema de Odone. Está tan dividido. Entonces no saben a cuál van a poner. Entonces Delgado, bandido, le dice, bueno, vamos a... Ah, ¿no tienen equipo económico todavía en este caso? Claro. Claro, ahí le mandó Delgado. Aquí tienen a mi equipo económico para debatir con el frente amplio. Con este frente amplio que es el peor frente amplio de la historia. El frente amplio del palo en la rueda. El que no quiere permitir el segundo piso de transformaciones que le ha hecho todo el país. Es excelente. Hemos de cada vez mejor. Y bueno, y debatirán, no debatirán. Los equipos económicos capaz que debaten. Bueno, la gente se merece debates de propuestas, ¿no? De ideas, de conceptos. Sí, es lo mismo. Después no hacen nada. No oí de lo que dicen. No oí de lo que dicen en el programa. Vamos a hacer lo que está en el programa. Como que si después hacen lo que está en el programa. Nadie hace lo que está... Después, claro, el contexto va cambiando igual. Igual, todo así. No me mientan más. No me mientan más. Quirina. Bueno, confirmado. Blanca Rodríguez oficializa su incorporación al frente amplio este martes. Mañana. ¿Eh? Mañana. Por eso, oficialmente, se va a confirmar mañana. Pero tratándose de Blanca Rodríguez, para nosotros, mañana es ahora. Eso lo confirmamos. Excelente. Yo cuando me retire también me voy a dedicar a la política. ¿En serio? Veo que tengo mucha gente que me sigue. Es verdad. ¿Qué le gustaría? Y yo me voy a mandar Montelongo, diputado, senador, por el partido. Y ahí escucho ofertas. ¿Ofertas? ¿Cómo ofertas? Al mejor postor. Al mejor postor. ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero debería ser por ayudar a la ciudadanía. Yo lo hago por ayudar a la ciudadanía. No, pero tiene que ser por unidad. Pero con afines, claro. Con ideas afines. Por eso. Yo estoy con todos los partidos. Soy multipartidista. Ah. Y entonces, soy demócrata. Y entonces, si mi nombre es solución... Esa es buenísima. Si mi nombre es solución... Al que me dé un ministerio... A ver, atento a todos los políticos. Al que me dé un ministerio, estoy con él. Ah, pero ¿qué ministerio le... ¿Cualquiera? Dejame ver a ver cuál. Por ejemplo, mi ministerio de trabajo, no, porque debe haber que trabajar. ¿La economía? Economía, si me dan la plata contarla a mí todas las noches, sí. No. Porque ahí hago... Vamos a acá, vamos a acá. Vamos a para el tío Montes. No. De este lado. Después que otros, relaciones exteriores... Ay, sí, a ver. De eso no sé nada. Y a usted, pero le gusta viajar a usted. ¿Por? Sí. Pero no sabe nada de relaciones exteriores. No, de relaciones exteriores no sé nada. Pero de Bustillo tampoco sabía y lo habían puesto. ¿Ministerio del Interior? ¿Pero sabe dónde comprar buenas minonesas? Sí, en Grampadora también. Igual, quédense tranquilos, compañeros, que los voy a acomodar a todos. No, gracias. Ustedes van a ir conmigo. Sí, yo quiero. Yo lo voy a hacer en el circuito cerrado de cámara ahí del Palacio Legislativo, 5.000 dólares por mes. ¡Oh! Para empezar. Para empezar. Trabajá dos horas por día. Muy bien. Cata, por supuesto, es la chef de todo el Palacio Legislativo. ¡Ay, pobre Cata! Todas las medias lunas, los sándwiches calientes que se venda. Los senadores que cenan todos los días ahí. ¿Y cuántos son senadores? ¿Cuántos son senadores? ¿Y el sueldo? ¿Y son 30 senadores, 500 dólares por cena? ¿Cuántos le hacemos? 10.000 dólares por día. ¡Le hacemos, digo! ¡Le hacemos, digo! Ah, pero tiene que compartir con Montes. ¡Le hacemos, digo! Hay que darle un... Con la generosidad que está manejando, no hay problema. O sea, usted va aprendido en todo. Monsa, no, déjame ver. Monsa? Déjame ver. Monsa puede ser para los eventos por fuera. Ah, para los... Cuando se hace un bernizaje. ¿Bernizaje? 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 Para los bernizajes muy buenos. El rey del bernizaje se llamaban. Me gustaría ser embajadora en algún país caribeño. Te consigo, te consigo, te consigo en Cuba. Ay, me encanta. Tengo muchos amigos. Lo que tengo un problema es con Jocas, porque... ¿Por qué? No sé cómo justificar periodista deportivo. No, es que no me consiga nada. ¿No? No, no, yo le agradezco. No me consiga nada. Mirá, te voy a decir la verdad. Ay, qué así lo listo ahora, mirá. Qué limón, vos. No. No me consiga nada. ¿Te iba a poner en fotocopia? Mirá vos. 180 palos por mes. ¿No te sirve? Y además no tenés que sacar fotocopia, porque ya no se sacan fotocopias. ¿Y qué tiene que hacer? Porque esto está. Nada. Claro. A sensoristas otro muy bueno. Después yo pondría a Lucía y a Cuca, las pondría y a Marenita de asesoras... De imagen, imagen. De arte, del palacio. Como que hagan intervenciones. Entonces, por ejemplo, va Cuca y dice, acá tiene que haber un gomero en el palacio. Un gomero. Y pone ahí una carpetita con la planta. Me gusta, me gusta, a mí me gusta la decoración. Pero ustedes saben de intervenciones. La decoración de interiores me gusta. ¿Saben de intervenciones? Sí. Vas con bombas de pintura y así. Me encanta, me encanta. Ay, pero el palacio no se puede. No se puede, el monte es patrimonio histórico, no se puede. Pero está muy aburrido, está muy gris eso. Tienes razón. Para mí, Lucía, por ejemplo, va y dice, acá quiero telas. Telas, telas, telas. Que cuelguen telas y ahí colgamos gente con telas. Ah, está bueno. Porque las telas se sacan. Bueno, son intervenciones artísticas. Artísticas, claro. Bueno, ¿no vieron que el palacio tenía un cartel hoy que iba con una cuenta regresiva? Un reloj. Un reloj digital. ¿Por? ¿Por? Por el aniversario de los... Ah, 100 años del palacio. 100 años del palacio. Cuidado. 100 años del palacio. Me está llamando Coco. A Coco ya le conseguí. ¿Qué le consiguió? Porque hay que impermeabilizar todas las hostelas. Está todo, hacemos con la Falcote. Tranquilo, Coco. Lo hacemos contigo. ¿Sabés el dinero que debe ser eso? Nos hacemos ricos con el Coco. Bueno, la noche de la nostalgia del presidente de la República. Sí. Todo el mundo cuenta, fue como su noche de la nostalgia. ¿Cómo fue la del presidente? ¿Cómo fue? Dijo, soy aburridazo. No salgo. ¿Eh? Me hago una manta asada ahí en casa, un vasito de vino y me quedo ahí. Qué aburridor. ¿En serio? ¿En serio? No me lo tenía más este... Sí, yo también. Más de charachero. Sí, más este... Dijo... Bueno, pero siendo el presidente es complicado. Sí. ¿Lo hizo solo? ¿Estaba ahí solo o armó un grupo? No avisó. ¿Apá qué? No dijo nada. Ni me invitó tampoco. ¿No te invitó? Sí. Y dijo que los temas musicales se van volviendo nostálgicos porque uno se va quedando veterano. Entonces, mi música preferida es la de los 80. Dice, ICDC y Sumo. Claro. Por supuesto, porque siempre fui por la positiva. Por eso Sumo. Otras canciones que le gustan al presidente, canciones de la nostalgia que le gustan al presidente son... Sí. Esa del grupo The Purple, que se llama El humo sobre el agua pasa, pero la nube... pero el azul queda. La realidad. Hay que practicarlo más. Hay que practicar. ¿Y le gusta una versión que hay de Stevie Wonder? Sí. Que dice, solo llamé para decirte que te amo. Sí. Y él hizo una versión que dice, solo pase a saludar. Bueno, señores, nos vamos con esta. Diciéndoles que vamos a estar en el Teatro Cantegrín el 6 de septiembre. Y el 22 vamos a estar en Colonia. Atento todo el mundo. Torre Tique, sacando la entrada. Es una conmoción. En Maldonado hay gente que no se puede caminar por la calle. Es verdad que hay gente acampando en el teatro. Hay gente acampando en el teatro, como cuando hacen con esta que viene... Bueno, puede fallar, señores. Atención, varones. Padre de cinco hijos demanda a la clínica donde se hizo la vasectomía. ¡Ay, no! Uno sabe ser... ¿Podés creer? 45 años el hombre reside en la ciudad de Ufa. 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 Debe ser Montevideo que va por toda la ciudad de Ufa. Tras tener un cuarto hijo decidió hacerse la vasectomía. Claro, cuarto hijo pagó 30.000 rublos y todo iba bien hasta que la esposa le dijo que estaba embarazada. No, no te la puedo creer. ¿Qué tema? ¿Y será? Ahora él y su familia demandarán a la clínica por gastos asociados a la crianza del último año. Sí. Debería haber un paso previo, ¿no? Lógicamente. Y debería haber un paso previo. ¿Cuál? Una ADN o algo así. Claro. Ay, por favor. ¿Qué son las cosas? Cuando se enteró... Es bueno. Cuando se enteró, arrancó para la clínica a protestar el hombre. Sí. Pues no puede ser. Ustedes me prometieron que hacía la vasectomía, no tenía otro hijo. Y ahí le dijeron en la clínica. Sí, se la hizo usted, pero el patabuelsa no se la hizo. ¡Ay, por favor! Y bueno. Y bueno, dice Carlos. ¿Qué va a ser? ¡Salud, vecina! ¡Salud, vecino! ¡Que todo el día sea lindo! ¡Vamos arriba nosotros! Tenemos de todo el programa todavía. ¡Ay, de todo!